Yo soy tu lobo Yo soy tu lobo Yo soy tu lobo Yo soy tu lobo Hace tiempo que te has de deportarme Como mujer Como mujer Oye linda El que se va no hace falta Dale producio Yo soy tu lobo Hoy me preguntas tú Yo soy tu lobo Yo soy tu lobo Yo soy tu lobo Yo soy tu lobo No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida Hace tiempo que te has de deportarme Mujer Hace tiempo que te has de deportarme Como mujer 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 M poble Y Charly Tú lobo Mujer Suena 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 Tú lo hagas caso a lo que diga la gente Son rumores para separar nuestro amor Son rumores para separar nuestro amor Yo te haré estallar de felicidad Cuando te haga el amor con locura Yo te haré estallar de pasión Cuando te haga el amor con locura 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 ¿Por qué me tratas así? Solo quiero hacerte feliz Solo quiero entregarte mi amor Y llenarte de felicidad Hasta que reviente como una veiga Yo te haré estallar de felicidad Cuando te haga el amor con locura Yo te haré estallar de pasión Cuando te haga el amor con locura Cuando te haga el amor con locura Y Charly Tu lobo Suena, niña No hagas caso a lo que diga la gente Son rumores para separar nuestro amor Son rumores para separar nuestro amor Yo te haré estallar de felicidad Cuando te haga el amor con locura Yo te haré estallar de pasión Cuando te haga el amor con locura Cuando te haga el amor con locura Yo te haré estallar de nojar Si no te haga el amor con locura ¡Suscríbete! Y no supe valorar tu inocencia Y no supe respetar tu presencia No, 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 no Y no supe valorar tu inocencia Y no supe respetar tu presencia No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no supe valorar tu inocencia Y no supe respetar tu presencia No, 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 no Y no supe valorar tu inocencia Y no supe respetar tu presencia No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!